Foto, Instagram arroba André Duro es conocido que Javier Hernández Chicharito, es un chico enamorado del amor. Los fugaces romances que ha mantenido con bellas actrices como Camila Soddy y Andréa Duro, demuestran que el futbolista mexicano no se la piensa dos veces cuando cae ante los encantos de una mujer. El verano pasado nos sorprendió cuando declaró su amor a la actriz española Andréa Duro a través de Instagram, donde declaró que le encantaría conocerla. Poco después de mandarse en directas por redes sociales, la pareja oficializó su relación y la compartió con todo mundo en redes sociales. Sin embargo, el amor les duró poco y el pasado mes de mayo los dos dejaron saber que ya no estaban juntos, aunque no de forma directa sino mediante mensajes encriptados en Instagram que dejaron más que claro que todo había llegado a su fin. La actriz de La Catedral del Mar compartió en redes sociales una serie de mensajes que se interpretaron como una directa, muy directa, hacia el jugador, además de que ambos dejaron de seguirse en Instagram y borraron sus fotos juntos poco después de que los rumores se dispararan, leer más, critican a famosa modelo por no estar flaca a los 12 días de parir. Asa González la defiende en una entrevista donde se le preguntó si aún estaba con el jugador Duro respondió que no hablaría de su vida privada, pero que creía que gracias a las redes sociales se podía interpretar lo que estaba pasando entre ambos y mientras que el jugador se dedicó de lleno a su participación en el Mundial de Rusia, la actriz demostró que ella también está tomando las cosas de la mejor forma, al lucir espectacular en un vestido muy sensual que usó en la fiesta de 30 aniversario de la revista Vogue en su edición española, foto, Instagram, arroba André Duro la actriz lució un modelo de la diseñadora Elisabetta Franchi y recibió muy buenos comentarios por su look.